de lástima. Preséntame la información. Banco Central de la República Dominicana, afirma Provincia Duarte, es la segunda que más remesas recibe en República Dominicana. Esta es una importante información que nosotros, pues, estuvimos a bien presentarle a ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad, las grandes potencialidades que tiene la provincia Duarte, a nosotros nos llena de orgullo, pero reiteramos, al mismo tiempo, sentimos preocupación, una pena, una nostalgia, una impotencia más bien. Es lo que sentimos. Porque en esta compilación, es realizada por la División de Estudios de... del Banco Central sobre la División Estudios Regionales del Departamento de Programación Monetaria con asiento en la Oficina Regional de Santiago. Esta viene efectuándose desde hace dos años y se realiza dentro del marco del panorama económico. El fin es promover información económica confiable para la toma de decisiones al sector productivo de cada provincia, esta vez le correspondió a la provincia Duarte. Óyame, esto es un informe económico, un informe financiero que es muy usado por los inversionistas. A la hora de usted invertir, usted busca los pueblos, las zonas, las regiones que son más productivas. Ahora, mire lo que dice aquí. Dice, Duarte, la provincia Duarte, es la segunda provincia de la región que más remesas recibe. Es decir, aquí es donde hay más divisas. La segunda mayor de la región norte en producción agrícola y tercera a nivel nacional. En producción, comienza a empalmar, producción, remesas. Duarte es la zona en el mundo que más cacao orgánico produce. Termina de empalmar esas tres. ¿Te imaginas una procesadora de carcao orgánico produciendo chocolatines y chocolates que se lo compramos por dólares a Suiza, a Italia, a Francia, y que nosotros podamos procesarlo aquí? ¿Te imaginas las cantidades de divisas que entran a San Francisco de Macorís? ¿Te imaginas la cantidad de personas que se van a beneficiar con el desarrollo de la agroindustria aquí en San Francisco de Macorís, tal y como lo propuso el compadre Juan Octavio Ceballos en el Foro Duarte, cuando propuso la agroindustrialización del cacao y del arroz en el diagnóstico más serio que se ha hecho y más completo que se ha hecho a nivel de la historia de esta región, de esta provincia de Duarte y de la región nordeste, tal y como lo encabezó el compadre Juan Octavio Ceballos? Nosotros participamos de ese Foro Duarte y esa era nuestra propuesta. ¿Sabes y te imaginas la cantidad de arroz que se produce en esta zona? Una agroindustrializadora del arroz, el arroz son muchos los productos que salen, muchos cereales, pero el cacao, la crema de cacao, el chocolatín, el chocolate, este licor de cacao, hay otros productos más que salen, que se extraen del cacao. Y no nos mueve a nosotros, a estas asociaciones para el desarrollo de la provincia de Duarte, a este Consejo Regional de Desarrollo, no se le prende el bombillito. Esos que envían remesas para San Francisco de Macorís, que están en países extranjeros y mandan su chelito, esos pueden ser inversionistas y sus familiares trabajando aquí en esas plantas con esas remesas que nos llegan, esos pueden ser inversionistas y ellos no tendrán que mantener a sus familiares, mandarles remesas, sino que usted lo va a emplear aquí en esa planta procesadora y la producción está en el campo. Somos ricos y no lo sabemos, ricos poderosos y no lo sabemos, millonarios y andamos harapientos. Nos mueve a preocupación que nuestra provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, ni sea del interés del capital público ni mucho menos del privado, no estamos en la agenda y debemos inscribirnos en la agenda de desarrollo. Señores, esto no es hacer un puente ni una carretera, esto es modo de producción y medios de producción, porque toda obra que se construye que no esté amarrada con un medio de producción no es una obra de desarrollo humano y eso hay que tenerlo claro, eso hay que tenerlo claro. Por lo que yo les invito a que estas potencialidades que nosotros recibimos, la segunda que más remesas recibe de toda la zona, la primera en producción de cacao del mundo, cacao orgánico del mundo, la segunda de mayor producción de la región, merece otro tipo de suerte, merece un desarrollo agroindustrial que nosotros desde aquí debemos promover. Nos vamos a la pausa, nos conectamos con los invitados y retornamos con un importante diálogo que usted no podrá perderse, porque hoy vamos a hablar de la arteria de la comunicación de toda la región, la que lo conecta con los de afuera. Hoy vamos a hablar de la historia del periódico El Haya. Ustedes no se muevan, en breves instantes estaré Adriano y Vitor Adriano con nosotros. Vamos a escuchar. ¡Gracias!